¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión les vengo a enseñar que ya disponemos de la opción para poder vincular nuestra cuenta de Discord con la cuenta de Epic Games. Para eso recientemente tenemos que dirigirnos a ajuste de usuario de nuestra cuenta de Discord. Buscamos el apartado de conexiones y aquí estarían los iconos de las conexiones que podemos realizar para recientemente vincular nuestras cuentas y veremos la de Epic que ya está disponible. La pulsamos. Se nos abre el navegador donde recientemente tenemos que iniciar nuestra cuenta de Epic. Vamos a dar inicial. Aquí ya tengo que colocar recientemente mi correo y mi contraseña que lo voy a hacer a continuación. Coloco mi contraseña y mi correo. Inicio sesión. Vamos a ver que aparece. Tengo que recientemente verificar esto. Debe llegar ciertamente un correo con un código que debes ingresar aquí. Voy a buscarlo en mi correo. Ese sería el número que me llegó al correo. Le doy continuar. Aquí ciertamente me va a pedir el permiso para vincular las cuentas de Discord con Epic. Le doy permitir. Esperamos un momento. Y volvamos a nuestro Discord. Vamos a ver que ahora ciertamente ya está vinculado. Aquí estaría la opción. Y eso sería todo lo que tienes que hacer para vincular tu cuenta de Discord con tu cuenta de Epic. Y nos veríamos en la siguiente ocasión. Cuídate mucho. Saludos. Chao. Saludos. 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 Saludos.